Enle dice, al calentar dióxido de nitrógeno, se disocia. En fase gaseosa, es monóxido de nitrógeno y oxígeno. Para ajustarla, hay que poner aquí un medio. Así que aquí hay un mol y aquí hay un mol y medio. Dice, explica cómo se verá afectada la constante de equilibrio al disminuir la temperatura, sabiendo que la reacción es endotérmica, o sea, que traga energía. La constante de equilibrio sería la concentración de NO por la concentración de O2 elevado a un medio, partido la concentración de NO2. ¿Vale? Si es endotérmica y le aumento la temperatura, tiende a tragarse la temperatura y formar más producto. ¿Vale? Si se forma más producto, las concentraciones estas van a ser más grandes y estas más pequeñas. Si este número crece y este número baja, tú imagínate que fueran los dos iguales. Daría 1. Pero si el número de arriba crece y el de abajo baja, aumenta. ¿Vale? Pues ya está. La constante de equilibrio aumentaría. ¡Vale! ¡Vamos!